Con el objetivo de analizar los factores que limitan el Pleno Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable de Yucatán, como base para la formulación de una estrategia que lo viabilice, se llevará a cabo el taller para el diagnóstico y elaboración del Plan Rector de Pesca Acuicultura Sustentable del Estado. Víctor Vidal, investigador del CIMBESTAD y coordinador de estas actividades que se llevarán a cabo, señaló lo que se espera del taller. En realidad, lo que queremos es que la gente, que los actores relacionados con el sector pesquero y acuícola, participen dándonos sus opiniones, sus experiencias, para poder, de alguna manera, detectar precisamente dónde están los focos rojos o los focos de atención que se requieren, los pueblos de boquilla que se requieren resolver para poder desarrollar el pleno potencial de las actividades pesqueras y acuícolas en el Estado. Y aunque Yucatán cuenta con un clima y los recursos naturales adecuados, no ha tenido el crecimiento o relevancia esperados, de modo que el doctor Víctor Vidal resaltó la importancia de implementar estas actividades en el Estado. El proceso de formulación de este Plan Rector, conducido por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno, dio inicio el pasado 7 de abril.